Última hora, no creerás lo que está pasando en la Casa de los Famosos, bienvenido. Sin duda alguna, desde que empezó la Casa de los Famosos, las redes han estallado y han hecho tendencia a cada uno de los acontecimientos que ha pasado dentro de esta competencia. Desde los alegatos de Omar con Karen Sevillano, luego de Karen con Marta, hasta recientemente un alegato por unos platos de comida, se han hecho evidentes la interacción que han tenido los jugadores de esta casa. También hemos visto como el amor de alguna chica se ha visto bastante florecido. El de Diana Ángel, el de Sandra, también vemos el de Natalie, pero estas relaciones parece que no funcionaron y no van para ningún lado. Isabela, que se ilusionó con Juan David y este al final le dijo que a él no le gustaba a ella. Todo esto y más lo hemos podido ver dentro de la Casa de los Famosos, señores. Pero hay un fuerte rumor, hay un fuerte rumor, llegó evidencia secreta detrás de cámaras de quienes graban el programa. Ustedes saben que nosotros tenemos gente que nos pasa daticos importantes y hay cosas que no las pasan en vivo. Negociaciones que se hicieron antes, mucho antes de entrar a la casa. Y además está el confesionario, que es un espacio donde no hay transmisión en vivo, sino que es un espacio donde los participantes pueden hablar directamente con el jefe. Y Karen, como es amiguísima del jefe, ya estaría supuestamente pidiendo más dinero para estar dentro de la casa. Esto es algo que no está confirmado, pero se está rumorando que alguien le comentó que ella es la estrella de este realite y que deberían estarle pagando más dinero. Y es verdad, hasta un tren viral se hizo ya de este realite gracias a Karen Sevillano. ¿Será esto cierto? ¿Será que Karen está cobrando más? Y si lo está haciendo, pues se lo merece, porque realmente es la que pone a más de uno a hablar de este realite.